Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. ¿Y ahora? Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar golpeo así y así, que limpio los zapatos así y así y así y así y así y así y así.